Muy bien, y le vamos a dar los muy buenos días aquí en el Espacio del Desayuno a la ingeniera agrónoma Cecilia Cathill, integrante de Cathill con Ciencia Pulverizaciones y a Matías Aliaga, gerente comercial de D&E para el sudeste de la provincia de Buenos Aires. Con ellos vamos a estar hablando sobre importantes novedades que tienen que ver con aplicaciones selectivas. Ante todo, gracias por venir a la radio, al canal de Leco. Buen día, ¿cómo les va? Hola, buenos días, ¿cómo están? Todo bien, buenos días, ¿cómo andan? Bueno, cuéntenos primero, por donde quieran arrancar, ¿qué es lo que va a ocurrir el jueves 31 a las 14? Después vamos a hablar dónde se van a desarrollar estas jornadas. Matías. Bueno, el jueves en realidad estaba planeada para hoy, a las 2 y media de la tarde, debido al clima, como todos conocen, decidimos postergarla para el próximo jueves, donde vamos a hacer unas demostraciones a campo de lo que es aplicación selectiva, en conjunto con ellos que nos van a estar acompañando con HidroReader. Bien, ¿y de qué se trata, Cecilia? Bueno, HidroReader es una aplicación de descarga gratuita que está para ambas plataformas, para iOS y para Android, que lo que permite es analizar las tarjetas hidrosensibles, que son el único elemento que nosotros tenemos para evaluar la calidad de las pulverizaciones, con idea de ver si la máquina está efectivamente bien calibrada, que no haya deriva, que el tamaño de gota sea óptimo, y a su vez genera una red social que permite enviar esa información entre el aplicador, el dueño del campo, el asesor y hasta incluso la agronomía. Además de estar georreferenciada, esa pulverización puntual, y además envía un informe de calidad, digamos, un reporte que se comparte dentro de toda esa red social, con lo cual nos da la certeza de si estamos realmente trabajando bien, además de hacer una aplicación selectiva, que tenga el tamaño y la cantidad de gotas adecuadas. Cada vez más fino, cada vez más estudiado, cada vez más apuntado a donde corresponde. Es impresionante cómo la tecnología cada vez más va hacia ello. Cada vez más concentrados y preocupados, primero, por ser eficientes económicamente, porque si no los números no dan, pero además por el cuidado del medio ambiente y del operario que va haciendo la pulverización. Hoy toda esta movida de las áreas de exclusión, de la eliminación de ciertos principios activos y del peligro del cuidado de uso de otros, nos va llevando a esto, a decir, bueno, desarrollemos a través de inteligencia artificial y machine learning herramientas que nos permitan medir y evaluar casi de manera instantánea cómo estamos haciendo las cosas. Perdón, Rodolfo, no quiero monopolizar. Después Rodolfo pregunta las cosas importantes. Yo, digamos, al ser más neófito en la materia, te pregunto lo siguiente. A ver, una combinación entre lo que es aplicaciones dirigidas más la aplicación que ustedes desarrollaron, ¿permite todavía ahorrar más? Sí, exactamente. Y además nos da la seguridad de estar realmente llegando donde nosotros tenemos que llegar con esas gotas. Yo, si me permiten una mínima interrupción, quiero agradecerle mucho a Fabio Nell con su empresa de Nell Pulverizaciones, que tuvo la gentileza de permitirnos un pequeño espacio a nosotros para participar de esta jornada. Fabio Nell está aquí en el piso, hoy no vamos a charlar con él, pero en otro momento seguro que sí. Bueno, la pregunta para Cecilia también tiene que ver justamente con el grado de adopción que tiene esta nueva aplicación. Mirá, como toda nueva tecnología va costando, se va incorporando, hay mucha gente que ya se la ha descargado, gente, digamos, de la zona. Como está disponible y de manera gratuita en ambas aplicaciones, hemos tenido descargas también en el exterior, consulta de productores de Ecuador, de otros países de Centroamérica, de Nueva Zelandia y de algunas comunidades de España, en Europa. Así que, bueno, nosotros seguimos apostando a eso. Se sigue, digamos, evolucionando en esa aplicación, se van mejorando las prestaciones que tiene. Es un desarrollo que hicimos de manera conjunta con gente de Pladema, que pertenece a Unicen, y tenemos ya un equipo de gente propio trabajando en I más D dentro de la empresa, porque la apuesta es muy fuerte a la mejora, digamos, en todo lo que tenga que ver con las pulverizaciones. ¿Cómo bajan la aplicación? ¿Reitera el nombre como para ir buscándolo en los stores? Sí, la aplicación, exacto, se llama Hydro Reader con H e Y. Es gratuita, entran en el App Store o en el Google Store y es de descarga gratuita. Hay que registrarse, obviamente, con un usuario y una contraseña y a partir de ahí empiezan a usarla. Hay una versión un poquito mejorada que permite ayudarnos a calibrar, digamos, nos hace una sugerencia de cómo calibrar la máquina de pulverizar de acuerdo al tratamiento que vamos a hacer, a las pastillas, a los picos que tiene la máquina disponible y al estado o tratamiento de cultivo que vayamos a hacer. En el próximo bloque le vamos a preguntar a Matías y obviamente a Cecilia también, en esta jornada a campo, qué es lo que va a poder ver y qué va a poder hacer el productor. Sobre todo pensando en aplicaciones dirigidas, que esto lo hemos charlado el año pasado mucho con Fabio Egnel y con otra gente que hace aplicaciones dirigidas en cuanto a cómo se ahorra productos. Más ahora que, bueno, traer productos de afuera. Estos productos son importados, realmente son muy costosos. Cómo ahorra el productor y algo que no es menor también, cuidamos el medio. Cuidamos el medio y cuidamos al aplicador también. Así que no son temas menores en esta época. Así que, digamos, ¿con qué se va a encontrar el productor en esta jornada? El próximo jueves se lo vamos a preguntar a los dos. Exactamente. Esto será en algunos instantes nada más. También vamos a estar hablando sobre, bueno, los equipos que hay actualmente para realizar este tipo de pulverizaciones. DIE, bueno, es una empresa líder justamente en la materia. Bueno, del día de hoy, en este caso, con la ingeniera agrónoma Cecilia Cathill, de Cathill Aplicaciones, y también con Matías Aliaga de la empresa DIE. Y bueno, vamos a hablar en este caso ahora con Matías un poco sobre la propuesta de la jornada de la semana venidera, el jueves que viene a las 2 de la tarde. Bueno, qué es lo que se va a poder ver en materia de equipos, por ejemplo. Hola, qué tal, buenos días. Primero que nada, gracias por el espacio. Gracias, Fabio, a Nel Pulverizaciones, y a la gente de HidroReader que nos está acompañando. Vamos a realizar una jornada en conjunto. Un poco es mostrar el equipo de Trimble, de aplicación dirigida, que una máquina de Fabio Nel la tiene instalada. Un poco es tratar de ensayar y de mostrar la calidad de aplicación que está haciendo en una aplicación dirigida, que es completamente distinta a la convencional. También hoy, bueno, debido al clima, estaba planeado para hoy, vino gente de Trimble, Brasil, a mirar un poco la forma de trabajo que tenemos acá en Tandil. Vamos a estar mirando, no vamos a poder aplicar hoy, pero vamos a estar observando la máquina de Fabio. Vinieron productores de Brasil a ver también, para incorporar esta tecnología a Brasil, que allá es donde está llegando recién. No sé si querés agregar algo. Y el aporte que hacemos nosotros es sobre las pulverizaciones dirigidas que van a mostrar ellos y Fabio. Nosotros vamos a poner tarjetas hidrosensibles y luego con HidroReader se hará la lectura de esas tarjetas y el análisis que surja, digamos, de esa evaluación. Con idea de tener un poco una devolución, además de que con aplicaciones selectivas se dirige directamente la gotita hacia donde queremos. Es decir, bueno, qué calidad de aplicación o de gotitas estamos haciendo con esos equipos. Matías, el productor más modernizado, si se me permite, sabe exactamente que son aplicaciones dirigidas. Lo hemos charlado el año pasado mucho con Fabio y con otra gente que hace ese trabajo aquí en la Ciudad de Tandil. Pero a lo mejor hay gente que todavía no lo sabe y cree que solamente existe el tema de la pulverización en todo el potrero, en todo el terreno. ¿Por qué no explicás qué son las pulverizaciones dirigidas y cómo funciona eso? Bueno, en realidad todos están acostumbrados que la máquina, la pulverizadora que todos conocen, que todos ven, aplica a barral completo. Lo que hacemos con la aplicación dirigida... ¿Aplica, perdón, cómo dijiste? A barral completo, va a todo el ancho de la máquina. Correcto. Lo que hacemos con la aplicación dirigida es aplicar únicamente donde está la maleza. Es un escáner de índice verde para que la gente más o menos lo vaya entendiendo. Va escaneando el lote y donde está la maleza abre un solo pico y aplica donde la maleza y vuelve a cortar la aplicación. Esto hace poder trabajar a una velocidad normal de trabajo, como ya venían haciendo en la forma convencional, pero tener un ahorro de herbicida enorme, un gasto de agua mínimo y a su vez no contaminar el medio ambiente. Correcto. El ahorro que deben tener, salvo en campos que estén muy complicados, pero el ahorro que deben tener es muchísimo. Sí, arriba de un 80%. O sea, usan promedio, ¿no? 20% de lo que se utilizaría si le dan con la máquina a todos, perdón, la falta de tecnicismos. No, en realidad en promedio en una campaña, sí, estás hablando de un 25, 30% aplicado. O sea, estamos hablando de un 70% de ahorro. Y en cuanto a los equipos, DIX, ¿qué es lo que está ofreciendo actualmente al respecto? ¿Hay, digamos, modernización? ¿Se va de alguna manera también esto profundizando, este camino? Sí, en realidad nosotros estamos con todo lo que es tecnología de campo. En este caso estamos sobre aplicaciones dirigidas, pero también trabajamos con otros equipos, ya sea de pulverización, con control tamaño de gota, en lo que es pilotos automáticos. Todos, siempre de la marca Trimble, representándolo en Argentina ya hace más de 30 años. Correcto. Bueno, vamos a recordar, ¿dónde y cuándo es? ¿Jueves? Es el jueves a las 14.30. A las 14.00 en el campo experimental de Latitud Sur, donde fue el otro día la jornada de uso de biológicos. Cerca de la Escuela 60. Exactamente, en ese camino rural de la Escuela 60. Ruta 30, desvío a la derecha, hacia la Ruta 60, se lo van a encontrar. Después de la segunda vía. Después de la segunda vía. Exacto. Si llegan a cruzarse con la escuela es que se pasaron, pero no, no hay forma de pasarse porque está todo... Está muy señalizado. Muy bien indicado. Exacto. Muy bien indicado. Así que, ¿algo más que quieran agregar que nosotros por ahí no hayamos consultado y que es importante sobre todo para el productor? Yo creo que es importante, perdón, convocar que vengan, que se acerquen, porque esto es una tecnología que vino para quedarse. Todo lo que tenga que ver con aplicaciones selectivas implica, bueno, además de una reducción de dosis importantísima, el cuidado del medio ambiente. Tandil es una comunidad que muestra mucha preocupación al respecto. Y me parece que es muy importante que gente del sector, y quizás no del sector, también se tome ese ratito, se acerque, para entender que hay empresas que realmente estamos involucradas en hacer más efectivas las pulverizaciones, pero además realmente en cuidar el medio ambiente y cuidar a la persona que va sobre la máquina. Así que los esperamos a todos. Bueno, y bueno, nosotros como tandilenses, bueno, el orgullo que esta aplicación de hidrotriever ha salido aquí de Tandil, ¿no? Exactamente. Esto es un desarrollo neto, neto de cerebros de Tandil, de un equipo de gente que con mucha pasión logró, a partir de una idea nuestra, sobre todo de Juan, que hoy no está, desarrollar esta app. Correcto. ¿Cómo anda Juan? Ahora está pescando en el río Paraná. Lo limpias. Lo limpias. Es decir que no se pueden traer los dorados. No se puede. No se puede, pero si no, mirá, los íbamos a visitar. Exactamente. No, no se va a poder. Muchas gracias a todos. Gracias a ustedes, muy amables. Muchas gracias. Muchas gracias, Matías. No se olviden, atención, gente del campo, esto es muy importante, muy importante. Jueves 31 a las 14 en Latitud Sur, en el mismo lugar donde se realizó la jornada de campo del otro día, ahí muy cerquita de la Escuela 60, la gente del campo conoce bien el espacio. Exactamente. Y nos han visitado entonces Cecilia Katzgil y Matías Aliaga, aquí en Tandil Despierta.